Hola a todos y bienvenidas a Radio Las Mariposas. Hoy hablan con Mariana Vázquez y el día de hoy vamos a hablar de uno de los problemas más importantes del momento, la explotación obrera. Este es un problema que nos tiene a todos muy preocupados y es por eso que tenemos a un invitado muy especial, el Papa León XIII. Él nos contará qué soluciones tiene la Iglesia ante esta situación. Vamos contigo, Luciana. Hola a todos. El día de hoy nos encontramos en el año 1891 con el Papa León XIII, el cual nos contará un poco de su historia, la situación actual que se está viviendo con relación a la explotación obrera y algunas posibles soluciones a esta problemática. Papa León XIII, cuéntanos un poco de ti. Ay, gracias por recibirme aquí hoy. Mi nombre es Vichetzo Giacchini Pecci, mejor conocido como el Papa León XIII. Nací en 1810 en Caprineto y me convertí en Papa en 1878. Gracias por estar con nosotros hoy. Aquí también está la historiadora experta Laura Pardo, quien nos contará qué es lo que estaba pasando en esos años. ¿Podría por favor explicarnos un poco de la situación que se vivió con relación a la explotación obrera? Sí, por supuesto. Durante esa época se estaba viendo la revolución industrial, lo que supuso un gran cambio en la sociedad, sobre todo para los trabajadores. La cuestión obrera fue un problema muy grande debido a que la tecnología excluyó a los trabajadores, ya que las máquinas podían hacer un trabajo más eficiente. Al final, la clase trabajadora sufre una gran explotación y terminó protestando. Muchas gracias Laura. Ahora que ya sabemos lo que estaba pasando en esa época, podemos volver con el Papa León XIII. Pero antes de esto, tenemos un bebé de corte comercial. ¿Acaso sientes que tu cuerpo no es el mejor? ¿Sientes que la comida de la abuela está muy rica y por eso no tienes minitas? Pues quítate el síndrome de LOL o obesidad con nuestra nueva máquina, TodoFit, que te dejará fino en un par de usos. Podrás escuchar música o entretenerte viendo series mientras haces ejercicio y mejoras tu forma. Así que ya sabes qué hacer para esta Fnash. Solo llama al 1313-6969. Nos vemos. Ahora estamos de vuelta con el Papa León XIII. Papa, ¿qué acciones va a tomar la Iglesia ante esta situación? Frente a esa situación, la Iglesia ha decidido no quedarse de brazos cruzados ante la violación de los derechos humanos, obviamente. Al principio, nuestra postura se basó en ayudas caritativas, pero yo he decidido publicar la eníclica rerum novarum. Esto ya no se trata solo de caridad, sino de justicia, ya que es inhumano abusar de los hombres como si fueran cosas para sacar provecho de ellos. Yo pienso que la Iglesia, el Estado, el empresario y el trabajador tienen que trabajar todos juntos, cada uno enfocado en cosas que aporten a la sociedad y a la justicia. Gracias por tener en cuenta a los trabajadores y gracias por haber accedido a esta entrevista el día de hoy. Ahora volvemos con Mariela para finalizar esta transmisión. ¡Muchas gracias, Lucien! Y gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Es muy importante recordar lo que hemos hablado hoy para poder mejorar nuestras acciones y ayudar a la comunidad. ¡Los vemos en la siguiente transmisión! ¡Muchas gracias, Lucien! 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 Gracias.